Muy buenos días, en miércoles 5 de enero, si te llamas Emiliana o Simeón, hoy es tu santo, en principio no es el día mundial de nada y el tiempo ya sabes lo que tienes que hacer si quieres ayudar un poco a mejorar el mundo. Cabeza por la ventana e informa al resto en comentarios. La noticia importante es que ayer Covimocho fue tendencia en redes y varios medios hicieron eco de la noticia, así que ya podemos declarar Covimocho como palabra definitiva de contagias de Omicron y gripe a la vez. Lo de Flurona era antes, ahora el nombre es Covimocho, Covimocho. Por lo demás, la luz estará hoy en 180 euros. Si tienes críos, ayer se decidió que la vuelta al cole sea completamente presencial en todos los niveles. Desde hoy las mascotas se consideran jurídicamente miembros de la familia, o sea, en caso de separación, si ves que hay movida, puede intervenir un juez. Los que mandan y los que quieren mandar tienen mal rollo nuevo porque Moncloa dice que no tiene por qué informar de los viajes que ha hecho Pedro Sánchez en el Falcon por ser materia sensible. Materia sensible suena a grupo que está empezando. Materia sensible presenta su primer disco, Amores de Papel. Garzón ha dicho en un periódico extranjero que las macrogranjas españolas exportan una carne malísima y eso a las macrogranjas no les ha gustado y los talibanes han pedido que a los maniquíes se les quite la cabeza, fuera de cabeza a los maniquíes. Djokovic al final sí que jugará a los venda australianos, y aunque no esté vacunado, Carlos Sainz parece que está empezando a remontar en el Rally Dakar y en baloncesto a las jugadoras de Lointec Guernica no sabían cómo eliminarlas de la Eurocap femenina y lo que está pasando con ellas en Turquía es vergonzoso hasta decir basta. Si eres súper fan de la moda y estás deseando ver qué presenta Armani en la Semana de la Moda de Milán te vas a quedar con las ganas porque ha dicho que él cancela los desfiles por el tema COVID-198 y en el Museo de Málaga ya puede verse el busto del emperador romano Antonio Pío. Y si eres fan de Marwan y andas por Zamora el viernes, que sepas que él tiene bolo allí. Vete a verle. La NASA anunció ayer que está trabajando ya para empezar a emitir en 4K en lugar de 720p y la Tierra ha alcanzado y su mayor velocidad, 110.700 km por hora, pero no vas a notar el cambio tú. O sea, te lo digo por si tenías hora en la pelu, no canceles que no va a pasar nada. En videojuegos, si te gusta el Animal Crossing, que sepas que el Museo del Prado ha abierto su propia isla en el Animal Crossing y Horizons y puedes ver las pinturas negras de Goya. Y en eSports ya tienes el parche 12.1 de LOL. Y ojo que hay boobs a Diana y Gangplank y Nerf a las que os cudo. El horóscopo dice que pronto aparecerá un proyecto que podría cambiar tu vida para bien si estás atento. Si no sabes qué comer, hazte calabaza en adobillo. La respuesta a la adivinanza fue el pan. La de hoy, uno larguito, dos más bajitos, uno chico, flaco y otro gordonazo. Y poco más. Bueno, mañana no hay informativo porque es festivo, pero si por lo que sea los reyes te traen una copia de mi libro, hazte una fotito con él y compártela conmigo, que me hará ilusión. Y hasta aquí el informativo. Os quiero muchísimo a hacer cosas. Ocho segundos. Pues daos prisa, que hay que acostarse pronto hoy. Que no te pillen los reyes despiertos, que no te dejan nada. Te quiero.